Gracias por continuar en nuestra sintonía. Cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos, conoceremos los datos acerca de la empresa azucarera San Buenaventura. Cuánto se ha logrado producir hasta el momento, cuáles son las proyecciones que se tiene para esta gestión, para este 2019. Son algunos de los datos que los estaremos conociendo a continuación. Para ello quiero presentar, darle los buenos días y la bienvenida a Ramiro Lizondo, quien es el gerente general de la empresa azucarera San Buenaventura, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Un buen inicio de 2019, que sea una excelente gestión. Muchas gracias, igualmente. Bien, es importante conocer hasta el momento cuánto se ha logrado producir. Bueno, el año pasado fue nuestra primera zafra oficial y logramos producir 220 mil quintales de azúcar el año pasado. Y en total, en estos años de prueba, hemos logrado producir más de 3 millones de litros de alcohol. Así que nuestra proyección para este año es una proyección que nos va a permitir obtener aproximadamente entre 300 y 350 mil quintales de azúcar para esta gestión. Es decir, casi vamos a duplicar la producción del año pasado. ¿Se está exportando? ¿Se piensa exportar? ¿Ya se tiene planificado? ¿Se ha hablado acerca de ello? Nuestra producción es para el mercado nacional, para abastecer el mercado nacional, principalmente la región occidental del país. Sin embargo, hemos estado llegando a todo el país con nuestra producción de azúcar y por ahora todavía no tenemos proyecto a exportar. De todas maneras, en caso de que haya un excedente de producción nacional, también podríamos exportar azúcar. Lo que sí estamos exportando es alcohol. Exacto. Justamente esa era la siguiente pregunta. Tomando en cuenta que Bolivia ha ingresado en la era de los biocombustibles, ¿se tiene planificado la producción de alcohol? ¿Qué tipo de alcohol? ¿Alcohol anidro? Nosotros producimos alcohol hidratado, que actualmente lo estamos exportando a Perú y Colombia. Una cantidad importante de ese alcohol ya ha sido exportado y hemos previsto hacer modificaciones en la ingeniería de nuestra planta y hacer una inversión adicional para producir alcohol anidro. San Buenaventura también quiere ser parte de la producción de este tipo de alcohol que va a contribuir a cambiar la matriz energética de nuestro país. Entonces estamos elaborando toda una estrategia para incorporarnos en la política del gobierno, que es la producción de alcohol anidro. ¿Y la inversión que se tiene proyectado? Nosotros calculamos que necesitamos una inversión de 4,5 a 5 millones de dólares adicionales para hacer ajustes en la ingeniería de nuestra destilería y producir alcohol deshidratado, ¿no? El alcohol anidro. Ojalá este año lo podamos lograr, ¿no? Estamos trabajando para ello. En caso de que lo logremos, a partir de este año nosotros estaríamos produciendo aproximadamente entre 3 y 4 millones de alcohol anidro. ¿Y cuáles son los beneficios de esta producción del alcohol? Los beneficios es que tiene un precio muy atractivo, ¿no? Es mucho más atractivo que el alcohol que estamos actualmente exportando a Perú y Colombia. Entonces producir este tipo de alcohol para nosotros nos significaría pagar en el mediano plazo la inversión que vamos a hacer y nos permitiría también darle mayor sostenibilidad a la producción de nuestra planta. Y también se tiene planificado poder exportarlo. Sí. ¿A Perú también, a los mismos países o se está pensando o se está conversando con otros países para poder exportar nuestros productos? Son dos tipos de alcohol diferentes. El alcohol que actualmente estamos produciendo es un alcohol que está destinado a la industria farmacéutica, a la industria de la licorería, la perfumería. A ese tipo de industria estamos exportando nuestro alcohol actualmente. Si cambiamos a la Nidro, nuestro principal comprador va a ser yacimientos petrolíferos, ¿no? Estaríamos cambiando de producto. Así que en esa medida estamos haciendo flujos financieros para ver cuál de estos productos nos conviene producir en qué momento, ¿no? ¿Y las proyecciones, aparte de esto, las proyecciones que se tienen para este 2019? Este 2019 casi vamos a duplicar nuestra producción del año pasado. Estamos muy contentos porque nuestra primera zafra el año pasado fue una zafra muy exitosa. Logramos cumplir nuestras metas. Este año vamos a duplicar nuestra producción. Pero además de eso, no solamente producimos azúcar y alcohol, también hemos producido energía eléctrica con biomasa, que lo hemos inyectado al sistema nacional. De los 11.000 megawatts de energía que hemos generado, más de 2.000 han sido inyectados al sistema nacional. No solamente estamos contribuyendo con la seguridad energética, vamos a contribuir en la producción de alcohol a Nidro para la matriz, cambio a la matriz energética del país, sino también estamos inyectando energía eléctrica al sistema nacional. Por otra parte, tenemos otros productos en menor escala, producidos en menor escala, como el bagazo hidrolizado. Hemos producido 200 toneladas de bagazo hidrolizado que estamos vendiendo a los productores ganaderos del norte de La Paz y del Beni. Entonces, los productores de ganado de esa región nos están comprando y se están beneficiando de un alimento para su ganadería también. ¿Y esto también significa mayor crecimiento económico? Sí. En ese caso, el bagazo hidrolizado son ingresos marginales los que tenemos. Generalmente están producidos para contribuir a apoyar al sector ganadero. El que sí es un ingreso importante para nuestra producción de azúcar y alcohol. Son esos dos productos, son los que representan los mayores ingresos para la empresa y la sostenibilidad de nuestra producción. Ahora, con esta nueva proyección que se tiene para este 2019, para la producción de alcohol, ¿también va a estar generando nuevas fuentes de empleo? Sí. Nosotros el año pasado, en el momento pico de la zafra, logramos generar 540 empleos directos. Y está proyectado que en el futuro vamos a generar aproximadamente unos 5.000 empleos indirectos. Es decir, indirectos referidos a los productores de caña de azúcar, a las empresas o microempresas que nos proveen diferentes tipos de servicios, como alimentación, otros insumos, insumos industriales, etc. Entonces, ya el proyecto está generando una dinámica económica importante en la región. Gracias a San Buenaventura, se va a construir el camino carretero de San Buenaventura y Siamas. Está a punto de concluirse el Puente Beni 1, que es el que une Ruz de Navaki con San Buenaventura. Por lo tanto, este proyecto ya ha cambiado las estrategias de desarrollo en la región. Ya está contribuyendo de manera efectiva en el desarrollo de esa región. Y eso nos pone muy contentos. Claro, de integración, de generación de empleo, de desarrollo, de ingresos, de exportaciones, de generación de divisas, de energía, etc. Entonces, los impactos de este proyecto ya se están notando y eso nos pone muy contentos. Ha sido un 2018 bastante positivo y sabemos que este 2019 será igual o mejor. Sí, el 2018 fue un año muy difícil porque por primera vez nosotros operamos nuestra planta con nuestra propia persona. Hasta el año anterior, 2017, que fue la recepción definitiva, la planta fue operada por especialistas extranjeros, técnicos del exterior. Pero el año pasado lo operamos nosotros y este año también lo vamos a operar nosotros y esperamos mejorar la eficiencia de nuestra operación. Quiero agradecer su tiempo. Es importante conocer estos datos, conocer cómo ha sido el 2018, cómo hemos cerrado el 2018 con la producción de azúcar, ahora que se tiene proyectado también la producción de alcohol. diferentes tipos de alcohol está generando fuentes de empleo, además del crecimiento en nuestro país, la integración caminera, entre varios aspectos. Quiero agradecerle mucho el tiempo, que sea un excelente 2019. Muchísimas gracias igualmente para ustedes. Que tengan un buen inicio de semana. Gracias. Gracias.